Antonio Oseguera Cervantes, alias Tony Montana, es hermano de Nemesio Oseguera el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Es señalado como uno de los principales operadores logísticos, financieros y generadores de violencia en el país. Tony Montana fue detenido por elementos de la Sedena en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. En diciembre de 2015 ya había sido detenido, pero en julio de 2016 un juez ordenó su liberación ya que logró demostrar que hubo irregularidades en su arresto. En ese mismo año fue colocado en la lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por sus actividades financieras con el cártel Jalisco Nueva Generación.